hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy les tengo un riquísimo espagueti rojo con crema y es una receta muy fácil sencilla y riquísima espero que les guste los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para este rico espagueti vamos a ocupar aproximadamente 200 gramos de espagueti más o menos es lo de un paquete también ocuparemos sal y sal va a ser al gusto una a dos cucharadas de caldo de pollo en polvo de 5 a 6 jitomates una cebolla mediana media barra de mantequilla o aproximadamente 4 cucharadas tres dientes de ajo y por último vamos a ocupar una lata de media crema pueden reemplazar la media crema por crema ácida o crema agria en la cajita de información yo les voy a dejar la lista de ingredientes y las cantidades exactas recuerden que ustedes pueden omitir o agregar cualquier otro ingrediente de su preferencia vamos a pasar a calentar a fuego medio agua y vamos a ocupar lo suficiente para que el espagueti se vaya cociendo enseguida le vamos a agregar sal y sal va a ser al gusto a esto también le voy a agregar un diente de ajo y la mitad de una cebolla es opcional si también gustan agregar unas hojitas de laurel esto es opcional a esto también le voy a agregar un chorrito de aceite esto va a ser para que el espagueti no se vaya a pegar vamos a dejar aquí calentando por unos cinco minutos y después de esto vamos a agregar el espagueti y vamos a dejar que se cosa por completo va a tomar aproximadamente unos 15 minutos mientras tanto vamos a pasar a licuar la mitad de una cebolla por aquí yo la corté en trozos en cuatro partes y también vamos a pasar a licuar los cinco jitomates y también para ayudar a la licuadora lo corté en trozos a esto también le vamos a agregar los dos dientes de ajo y vamos a agregar una cucharada de caldo de pollo en polvo ustedes pueden agregar dos esto es a su gusto para ayudar a la licuadora vamos a agregar aproximadamente media taza de agua lo pasamos a licuar por unos dos minutos en un sartén vamos a pasar a derretir la mantequilla a fuego medio recuerden que son aproximadamente cuatro cucharadas una vez que la mantequilla ya haya derretido ahora vamos a vaciar la salsa de jitomate y lo vamos a hacer con la ayuda de un colador ahora lo vamos a dejar a que cocine por unos 12 a 15 minutos a juego mínimo una vez que el espagueti ya haya cocido por completo vamos a retirar todo el agua también vamos a retirar la cebolla el ajo y las hojas de laurel ahora vamos a agregar la crema pero para que no se vaya a cortar la salsa de jitomate lo que vamos a hacer es vaciar la crema en un bol y a esto le vamos a agregar una cucharada grande de la salsa de jitomate lo vamos a mezclar muy bien una vez que ya esté bien mezclado ahora sí lo vamos a agregar junto con la salsa de jitomate y lo vamos a dejar aquí por unos dos minutos después de este tiempo vamos a agregar todo el espagueti poco a poco lo mezclamos y lo vamos a dejar aquí por otros cinco minutos a fuego mínimo para que el espagueti agarre el sabor de la salsa bien amigos mi espagueti ya quedó listo recuerden que ustedes le pueden agregar queso fresco encima o queso cotija o cualquier otro queso de su preferencia espero que esta receta les haya gustado y sea de su agrado les doy muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta adiós y hasta luego